Anunciar la conmemoración por las actividades del MED ROSA que será esta semana, es la conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mames. Quisiera darles a conocer algunos de los datos más importantes estadísticos de este mal que afecta a millones de mujeres en el mundo y por eso nos sumamos a esta actividad, esta visibilización para poder atender de mejor manera esta situación. Primero decirles que esta es la primer causa de muerte para mujeres en México mayores de 25 años. Solo en el año 2020 en el país se registraron 7.821 muertes derivadas del cáncer de mamá. En el mundo 15 mujeres mueren al día derivado de este padecimiento. Cada 30 segundos se diagnostica un caso también en el mundo. Una de cada 8 mujeres tiene o va a desarrollar este tipo de cáncer. Chihuahua es de las tasas más altas del país, incluso el norte de nuestro país es donde se registran las tasas más altas. Chihuahua tiene una incidencia del 23.6% a nivel nacional de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud. La mastografía es la única intervención efectiva para disminuir la mortalidad por este mal. Y bueno, pues se recomienda la autoexploración y la exploración clínica para la detección oportuna. Cuando existe la detección oportuna es muy importante mencionar que puede reducirse en 30% esta tasa de mortalidad. Por ello, tan importante este tipo de eventos que busca prevenir en una detección oportuna. También, por supuesto, es muy recomendable un estilo de vida saludable. Evitar el consumo de alcohol. Sobre todo también, bueno, pues alimentarnos sanamente porque el sobrepeso y obesidad está muy relacionado al poder ser diagnosticada con este tipo de mal. Gracias.